por cierto muchos me habéis pedido que os diga música buena para entrenar yo la verdad es que cuando estoy entrenando no suelo escuchar música buenos días gente bienvenido a un día en mi dieta número 4 hoy el lunes son las 8 y 20 de la mañana y estoy aquí que voy a imprimir la rutina que me toca esta semana mientras me como el desayuno que os lo voy a enseñar son una tortería lo he hecho por tener algo en el estómago y son 30 gramos de avena 122 de clara porque 122 porque he echado todo lo que había en el bote y no había más así que es lo que hay y unos 40 gramos de la mezcla esa de queso fresco los pondré por ahí los macros y ahora os voy a enseñar cómo imprimo la rutina que esta semana toca descarga pero bueno hoy toca press militar acabas con 33 kilos una puta mierda va a ser bastante aburrido press de banca con 30 kilos luego dominadas que no sigo esa progresión algún curso de bíceps algo patrice y facebook y bueno vamos a imprimir luz y nos vamos a entrenar y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video